Hola chicos y chicas, bienvenidos hoy a este nuevo vídeo y hoy os voy a presentar mi nueva campana que se llama Santa Mas, Santa Mas la avena, es esta, me la he comprado de 2001, técnica y etersanía, y esta bastante bonita, ahora os la voy a enseñar desde los helados y luego desde arriba, es una campana de bronce reluciente, nunca había visto una campana así, tan brillante como esta, es muy preciosa, esta campana es muy preciosa, hace su sonido, es muy precioso, ahí como veis, ahí está, y ahora vamos a ir adentro de mi habitación antigua y os la voy a enseñar desde muy cerca y también os enseñaré el caso del sonido, está junto a la San Fermín de San Jaime y es una nueva campana, es una campana, es una campana que pertenece a las campanas ermita, y me la compré hoy en 2001, técnica y etersanía, y ahora os la enseñaré desde el fondo. Vamos, 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 vamos. Ya estamos aquí, y como veis es más grande que mi mano, ¿ves? Y mirad que bonita que ha quedado junto estas con la San Fermín de San Jaime, esta es la San más la vena de este cerca, esta campana. No sé si me siento, no sé si me siento la pisa ahí con el bajo y todo, el bajo es más grande que la campana, me refiero que la abuela de esa es muy grande, no me refiero que sea más grande ahí de verdad. La Santa, la Santa, Santa no, Santa no, Santa más la vena, o Santa más la vena, no me refiero que haya como morido. Bueno, y esta es la campana Chicos, discas Esta es mi buena campana Y la Santa Masladena Ahora mismo la vamos a tocar Así os enseñó su sonido Y este es el sonido de la campana Es bastante fuerte Y bastante bonito Y ahora os voy a enseñar El toque de las horas Así que nos vemos